El subcomisario En marzo Bueno Nuevo jefe Comisario de Lina Rein Hubo un momento medio convulsionado Si, si Ante todo Quiero saludar a la audiencia de la radio Si Me han destinado justamente En un momento bastante Bunchiloso para la ciudad ¿Usted viene de? San José San José Más o menos la misma cantidad de habitantes que acá No, el San José tiene alrededor de 22 mil habitantes El doble entonces Exactamente Yo siempre digo que El delito cero es una utopía No existe en ningún lugar del mundo Delito cero No existe en ningún lugar del mundo Y digo que Más allá de la impronta Que una persona pueda tener Porque somos todos seres distintos Irrepetibles Hay cuestiones que tienen que ver con la estructura ¿Con qué idea viene a trabajar a Lina Rein ¿Cuál es la metodología de trabajo que se le ha ocurrido? Independientemente de lo que le ha marcado también sus superiores, no? Bueno, este Yo voy a aplicar la idea La forma de trabajar que he aplicado en los destinos a los que he estado Que son El policía en la calle Y el Más importante, el policía con la sociedad Años atrás La policía La policía se auto-austecía, por decirlo de una manera Sola O sea, la policía cumplía su rol Únicamente desde su plataforma La situación ha ido cambiando La sociedad ha ido cambiando Eso implica que la policía Tiene que replantear su situación Y cambiar su estrategia Y el modo El modus operandi Y el mapa del delito ha ido cambiando Es que eso son Eso nunca quedó firme Eso fluctúa Cambia y se modifica constantemente Entonces La policía, primero y principal Para poder trabajar Tiene que saber Todo lo que pasa en la ciudad Y cuál es la mejor manera Que la policía sepa Y que al policía lo conozcan O sea, que la gente sepa Quién es el policía Que está cuidando su ciudad Para que la misma gente Comience a tener confianza En su policía Y empiece a aportar datos Y en San José Lo que nos había dado Muchos resultados O sea, que es el lugar Donde estuve durante 4 años Últimamente Era que el vecino Al ver algo anormal Se comunicara por medio del 101 E informara Una persona extraña Anda un auto así Entonces la patrulla Se constituía en el lugar Hasta localizar A esta persona extraña O este vehículo extraño Y eso producía Un... Este... Que el... La persona que estuviese Generalmente Era amigo O vecino Que hacía tiempo No estaban Y volvían al... Al barrio Se sientan controlados Y eso evita Y eso evita Que tengan la posibilidad Y que sea De cometer algo Unifícito Al pasar Que no... Que no es una cuestión Intrascendente Cuatro años estuvo Es decir Para estar cuatro años En una ciudad como San José De 22.000 habitantes ¿Debebe haber ido bien? Eh... Gracias a Dios Este... De... De segundo jefe Con un comisario Que se preparó Que se preparó El día Este... Bueno... Eh... Tuvimos esta mentalidad De trabajo Y sí Este... Bastante... Bien, bastante tranquilo Estuvimos la ciudad En ese plazo ¿Ustedes? ¿Y cuántos funcionarios Más llegaron a ordenar? Bueno... A ordenar... Nuevo, ¿no? Nuevo... Este... Vengo yo El segundo jefe Quien... Prontamente va a estar visitándolo El comisario... El comisario... Buster Y dos... Y tres funcionarios más Que... Fueron re cambiados Pero... Eso ya era... Eh... Fueron cambiados A solicitud del jefe El comisario anterior Estamos hablando de cinco Sobre cuántos? Sobre veinte efectivos Veinte... Bueno... Es un porcentaje importante ¿Cuánto dispones por guardia? Eh... Son... De guardia son cuatro Más... El oficial Y... El jefe de comisaría El fin de semana O el jefe y segundo jefe Durante la semana Seis Seis a siete personas Si o si queda uno En la comisaría Uno queda en la comisaría Y el resto son los móviles Ajá... De aquí, Durín Arraín ¿Tiene... Eh... La misma cantidad O han sumado A partir del cambio De los funcionarios Que usted mencionaba Que fue una decisión de Quiroz? Eh... No, no... Hasta... La... La dotación... Eh... La comisaría continúa En la misma cantidad de números Lo único que se han modificado La... Los efectivos que han venido Esos efectivos con los que usted cuenta Eh... Tienen un conocimiento cabal De lo que es la ciudad No de los nuevos, eh... A los otros... Eh... Lo que decía en un principio Al ser de acá Tienen... La doble obligación De... Cuidar más A esta ciudad Y tienen una facilidad De que el vecino Le va a aportar más datos A ese personal Es muy importante que Por lo menos Un porcentaje alto De los funcionarios Sean de la ciudad En cuanto a la... A la... A la capacidad operativa Eh... ¿Usted cree que alcanza Con lo que hay? Móviles Camionetas Autos Motos Bicicletas ¿Es suficiente? Eh... Si... Si... Tengamos en cuenta que yo En San José Tenía 7 funcionarios Para 25.000 habitantes Acá tengo la misma cantidad Para la mitad de 100 Lo que sí es... Es obvio Que... Lo más importante Para que esta... Número de efectivo Sea eficaz Es la colaboración De la población Porque si yo le pongo 100 funcionarios Y no tengo Esa comunión Entre policía Y la población No voy a poder hacer nada Y no voy a poder brindar La seguridad Que requiere la ciudad Vuelvo a preguntarle En cuanto a móviles A... A estructuras ya no humanas Sino... Eh... De cuestiones materiales Eh... Y bueno... Móviles tengo 3 Igual que como tenemos en San José Tengo 2 camionetas Y un... Automóvil Volvague Que... De las camionetas Una es identificable Una formancia Después tenemos una excepción Que no es identificable Y un... Volvague en polo Que tampoco es identificable Es suficiente ¿Eh? Es suficiente Y se podría trabajar con eso Con eso se podría trabajar Porque tengamos en cuenta Que no solamente Trabajamos con la parte policial Sino con la comunión Que tenemos que tener Con la ciudadanía Y los aportes que hace Eh... El estado provincial Trabajamos... 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 Trabajamos...